Es una linda mañana El sol alumbra la ciudad Tranquila la gente del barrio Se mueve en busca de la sombra Y hoy ya estoy listo para el viaje Ya está bien puesto mi equipaje Hoy me marcho para siempre El camino, camino por delante Ay, 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 ay Ay, ay, ay